Por ello, a través de la quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, venimos hoy a ser testigos en este importante acontecimiento de firma de convenio, con la firme tarea de trabajar para continuar aportando con su voto, siempre ponderando el principio pro persona para garantizar de cualquier modo la protección más amplia para las y los periodistas.